Los proyectos Centro Comunitario Población Alessandri con una inversión cercana a los 50 millones de pesos y la ampliación del cuartel de la Tercera Compañía de Bomberos con montos similares se concretarán próximamente, anunció el alcalde de Puerto Varas, Álvaro Berguer. En el caso de la población Alessandri, que data de los años 60, se habilitará un nuevo recinto en los mismos terrenos donde actualmente se encuentra ubicada su sede social, construida por los propios vecinos en 1991, la que se mantiene en condiciones deplorables y donde se aprovechará todo el espacio para la edificación de una nueva infraestructura.